Gracias querida Nicole, bueno hoy saben que les traigo un consejo acerca de cómo utilizar la grenetina, pero antes, bueno pues hay que sumarnos todos a esta recomendación de que en la celebración del super tazón o el super bowl, lo pasemos en familia, aquí les vamos a estar compartiendo recetas que les van a gustar mucho, por supuesto el día de mañana, para que las preparen durante el fin de semana, le platicaba acerca de la grenetina, mire, el polvo de la gelatina o la grenetina, esto lo platiqué en días pasados, está hecho a base de las articulaciones y huesos de animales, es decir, lo que hay aquí es proteína, más adelante nosotros vamos a hacer unas gelatinas de sabores, pero cómo utilizar la gelatina, mire, la primera opción es fundirla, para fundirla hay que hidratarla primero y vamos a continuar fundiéndola a baño María, esto va a suceder poco a poco, ¿por qué a baño María? porque la potencia, es decir, la elasticidad que nos va a dar la grenetina va a ser mucho mayor, yo la hidrato de esta manera, si usted quiere evitarse el hidratarla a baño María, bueno pues lo puede hacer directamente en el horno de microondas, ¿cómo es en el horno de microondas? muy simple también, va a poner un par de cucharadas o la cantidad que le indique la receta, le va a agregar el agua y de ahí lo va a llevar al horno de microondas por un periodo aproximado de un minuto, así de fácil se utiliza la grenetina o gelatina natural, más adelante vamos a preparar una receta extraordinaria, gelatinas naturales de colores, jugos naturales que vamos a convertir en un postre extraordinario, ¿qué te parece eso mi querida? me vas a meter en problemas, ¿por qué? porque a mi marido le gustan las gelatinas y nunca le hago gelatinas, entonces ahora que vea tu segmento va a decir, ¿y mi gelatina? oye, bueno es que sabes que está como muy de moda esto de las gelatinas en forma de mosaico, colores, pero la diferencia de cómo nos vamos a preparar el día de hoy es que todos los colores van a ser hechos a base de fruta natural, bueno me vas a enseñar esto y mucho más aquí en el programa señores, pero en exclusiva en unos minutos el programa señores, 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 el